Buenos días gente de YouTube, el día de hoy les traigo la reseña de la serie Papá Canguro temporada 3 la cual trae nuevas y larancias situaciones que son bien recibidas y la historia continúa desde donde se dejó en la temporada pasada con la mamá de Emma llamada Angela, la cual ha regresado decidiendo ser parte de la vida de su hija ya que se había arrepentido de dejarla, originando toda clase de problemas entre Ben y Riley ya que ella también quiere regresar con Ben y lo que me gustó de esta temporada fue la comedia que estuvo muy buena y graciosa y que de alguna forma se mantiene la mayor parte de la temporada y eso es todo un logro considerando que esta es una temporada más larga que las anteriores y también me gustó las apariciones momentáneas de nuevos personajes como el papá de Tucker el cual fue el que más me gustó de todos porque fue con el que me reí con más fuerza y también más seguido con ese nuevo personaje y por último también me gustó bastante cuando sucede cierta cosa en la temporada que pone en conflicto a Ben y Danny ya que se sintió bastante fresca esa nueva dinámica entre los personajes ahora lo que no me gustó de esta temporada es que Ben y Riley se la pasen discutiendo y reconciliando a cada rato y al final ya te llega eso y te aburres y eso es malo para la serie ya que al parecer al guionista se le han acabado las ideas respecto a la relación que tienen esos dos y eso deja bastante que desear tampoco me gustó que hubiera un episodio que es puro relleno ya que la mayor parte de dicho episodio está compuesto de flashbacks de los episodios pasados y por lo tanto no ofrece nada nuevo excepto ver a Emma dando sus primeros pasos que es lo único significativo que pasa en ese episodio por último tampoco me ha gustado como es que Angela se termina lleno de la temporada ya que me pareció que fue muy abrupto y floja la manera en que se dio esa situación y yo creo que hubieran podido hacerlo mucho mejor pero no lo hicieron bueno por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada un 3.5 de 5 estrellas ya que se puede pasar un buen rato con esta temporada a pesar de sus fallas y yo le recomiendo esta serie a las personas que les gusten las comedias románticas y que tengan un componente familiar por así decirlo y bueno gente de youtube díganme que nota le pondrían a esta serie y que personaje les gusta más si les gustó esta reseña pónganle un like y suscribanse a mi canal hasta luego adiós